¿Qué es la pintura mural de Egipto? Vamos a empezar esta segunda parte con Egipto, que como habíamos hecho la comparación con Mesopotamia, de Egipto tenemos muchos vestigios. Vamos a tener incluso un tipo de pintura mural que algunos reflexionan y lo consideran como un antecedente de cine o incluso del cómics. Por ejemplo, yo siempre he puesto esta historieta famosa de Jarje, Tintín, donde ustedes saben que el lenguaje de la historieta es muy similar al del cine. Cuadro a cuadro los mismos personajes en distintas situaciones generan un hilo narrativo y hay unos globos que contienen texto. Bueno, con esta cuestión, ¿quiénes empezaron? Los egipcios. Generando imágenes secuenciadas con texto, de manera tal que esta forma secuenciada de narrar ya lo vamos a encontrar en el Antiguo Egipto y para muchos es el origen de otras formas contemporáneas de la narración. Bueno, empecemos entonces con el arte egipcio. Con una brevísima introducción vamos a recordar que estamos dentro del campo arqueológico que le hemos dado en llamar la medialuna fértil, pero nos trasladamos de Mesopotamia ahora al río Nilo. Entonces Egipto es una civilización que creció en torno del río Nilo, que hoy abarca a los actuales países de Egipto y Sudán. ¿No es cierto? Incluso hoy tendríamos que hablar de tres países porque Sudán se acaba de dividir en dos países. Pero es decir, abarca fundamentalmente la civilización egipcia donde más restos arqueológicos tenemos en lo que es el actual Egipto. Por supuesto que el actual Egipto poco va a tener que ver con el Antiguo Egipto, como vamos a explicar en breve. Lo que nosotros vamos a estudiar es el llamado periodo imperial. Es decir, la etapa del imperio. Que la podríamos dividir en muchas dinastías, pero para simplificar el asunto lo vamos a dividir en imperio antiguo, medio y nuevo. Hay una etapa predinástica, hay una etapa prehistórica, que no es lo nuestro. Y luego Egipto, lo aclaro porque muchos de ustedes estudian turismo, luego Egipto va a tener una evolución hasta llegar a la actualidad que aleja de estas antiguas fuentes que nosotros estudiamos. Ustedes saben que Egipto se va a transformar en, cuando llegan las invasiones, la expansión de Alejandro Magno, la expansión helenística, Egipto va a convertirse también en una posesión del periodo helenístico. Acuérdense que cuando Alejandro Magno llega a Egipto, incluso hay una ciudad que lo homenajea, que se llama Alejandría, va a dejar una dinastía de reyes, los reyes Ptolomeos. ¿Quién es el último de los reyes griegos o Ptolomeos? Cleopatra, ¿no? Va a dejar una dinastía de reyes que van a iniciar el periodo helenístico, cuya última representante es Cleopatra. Después de los Ptolomeos viene el periodo romano. Es decir, Egipto se transforma en una provincia romana. Luego, cuando el imperio romano se convierta al cristianismo, Egipto va a ser muy importante en los orígenes del cristianismo. Y luego va a llegar a la etapa actual, que es la islamización. ¿No? Era un periodo de islamización que dura hasta prácticamente la actualidad. Recientemente en Egipto se vivió lo que se llamó la primavera árabe. De manera tal, hubo un periodo en el siglo XX de nacionalismo, de laicicidad, hasta que después cayó un famoso presidente que duró mucho tiempo, Mubarak, y hoy están en un periodo de inestabilidad política. Bueno, pero eso no es lo que vamos a ver nosotros. Nosotros nos vamos a dedicar al Imperio Antiguo, Medio y Nuevo, que media entre 2700 años antes de Cristo y los 300 años antes de Cristo, la expansión de Alejandro Magno. Toda la toponimia que mencionamos en Antiguo Oriente, en Medio Oriente, en Mesopotamia, en Egipto, es de origen griego. El mismo nombre Egipto, ¿no? Viene del griego que quiere decir más allá del mar Egeo. Los griegos bautizaban Egipto, esa tierra que está del otro lado del mar Egeo, de ahí viene el nombre Egipto. Y muchos de los nombres de las ciudades. ¿No? Bueno, empecemos con la cuestión del arte egipcio, mencionando también que una cultura fluvial aislada por desierto, de manera tal que es bastante homogénea, con poco contacto con otros pueblos. Hubo contactos con otros pueblos, pero no las idas y vueltas que hubo en Mesopotamia. De manera tal que en vez de ser una civilización militar, va a ser más que nada un arte funerario. El egipcio va a estar siempre pensando, reflexionando en la vida del más allá. ¿No es cierto? La vida eterna. La vida efímera en la tierra, frente a la vida eterna, ultraterrena. ¿No es cierto? Bueno, arte funerario de gran escala, escala monumental, colosal, y fundamentalmente, vamos a ver que se caracteriza por su hieratismo, tiene que ver, fundamentalmente, con la contemplación de la divinidad, de lo religioso, excepto un breve periodo de tiempo naturalista, que es el de Akenatón, que lo voy a mencionar, y, fundamentalmente, de Egipto, lo que vamos a analizar, del arte funerario, tumbas y templos. Tumbas y templos. Bueno, esta brevísima introducción al arte egipcio, nosotros, después de haberla dado, vamos a concentrarnos en, como hacemos en cada clase, estas clases introductorias, en la arquitectura, la escultura y la pintura, de la cual abundan los vestigios, por el clima seco, por los materiales duros o duraderos, por la escasez de conflictividad relativa, si lo comparamos con Mesopotamia, y, justamente, por tratarse de esta civilización relativamente aislada de otras, por desarrollarse alrededor de un curso de agua rodeado de desiertos. La civilización egipcia dependió del Nilo, porque el Nilo, con sus desbordes, cuando volvía a bajar, dejaba un limo fértil que permitía la agricultura intensiva. La agricultura desarrollada con intensidad, que va a generar lo que los economistas llaman un excedente, va a producir un excedente de alimentos, que le va a permitir a la civilización egipcia dejar de vivir al día, cuando no vivimos al día podemos planificar a largo plazo, entonces, va a haber grandes obras de ingeniería y de arquitectura, gracias a ese excedente acumulado. Bueno, vamos a hacer este brevísimo recorrido por el arte griego, en el video siguiente vamos a empezar con arquitectura. Gracias. Gracias.